de la noticia diaria internacional. Raúl Vázquez Medrano y Susan Schallenberg le informan ahora aquí en Entérate, esto por si no lo sabía. Ya estamos informándoles aquí en Breves Informativas Internacionales saludándoles Raúl Vázquez Medrano y en unos momentos más mi compañera Susan Schallenberg, todo a través de Entérate por si no lo sabías estará entregándoles también sus Breves Informativas Internacionales. Cordialmente bienvenidos. Una presentación de Entérate por si no lo sabías. Dirección, locución y ejecución Raúl Vázquez Medrano. Locución especial Susan Schallenberg. Información concreta, seria y profesional. Las excavaciones realizadas en un área en la que avanzaba un desarrollo inmobiliario esto en las cercanías de Northampton en el Reino Unido permitieron descubrir los restos enterrados de una mujer del siglo séptimo, del siglo siete. Con ella había un collar de al menos 30 colgantes de oro y piedras preciosas. Para los especialistas, el hallazgo arrojará luz sobre la vida de aquella época cuando el cristianismo luchaba con el paganismo por la lealtad de la población. Desde el Museo de Arqueología de Londres, MOLA por sus siglas en inglés, detallaron el martes que el cuerpo estaba totalmente descompuesto y que lo único que permaneció fueron fragmentos de esmalte dental. Sin embargo, agregaron que los objetos que estaban enterrados allí sugieren que se trataba de una persona de la alta sociedad. Gracias Raúl y aquí están las breves informativas internacionales para que sigan bien informados al día. El Congreso de Perú aprobó este miércoles la vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral luego de que el mandatario declarara más temprano la disolución del Parlamento en medio de la crisis política que atraviesa el país. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quedará al frente del Ejecutivo. La tercera moción de vacancia contra Castillo estaba prevista para ser debatida hoy, pero el sorpresivo anuncio del jefe de Estado apresuró la votación de la resolución sin intervenciones. La vacancia contó con 101 votos a favor cuando se necesitaban 87, una cifra que la oposición previamente no alcanzaba, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama. Información concreta, seria y profesional. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles el establecimiento de un gobierno de excepción en el país suramericano. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho y la democracia, dijo en un mensaje a la nación. De acuerdo con el mandatario, la medida comprende disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. También se acuerda toque de queda a nivel nacional desde las 22 horas hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. La medida rige desde este miércoles. Así que se declara en reorganización al sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Por cierto, déjeme informarle de última hora que hay una batería de renuncias de ministros en Perú tras la decisión de Castillo de disolver el Congreso. El mandatario peruano se enfrentaba este miércoles a una moción de vacancia. Todo esto allá en el Perú. Déjeme informarle de última hora nos llega esta noticia. El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, condenó este miércoles la disolución del Congreso ejecutada por el gobierno de Pedro Castillo y la calificó como un golpe de estado inéficaz. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de estado inéficaz. Aseveró el titular del máximo tribunal. Y tendremos más información en breve, aquí a través de Entérate por si no lo sabías. Entérate ahora de más. Cinco países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Costa Rica, ya confirmaron su presencia en la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva el próximo 1 de enero en Brasilia, capital de Brasil. El anuncio lo realizó Fernando Luis Lemos y Greja, diplomático responsable de los asuntos exteriores del día de la posesión del líder del Partido de los Trabajadores, PT. Otros países como Alemania, Angola, Cabo Verde, España, Guinea-Bissau o Timor Oriental también confirmaron su presencia. En rueda de prensa, Janja, esposa del presidente electo y responsable de organizar la ceremonia, explicó que tras la toma de posesión de celebrará un evento denominado Festival del Futuro, que contará con la participación de varios artistas. Información concreta, seria y profesional. Escuche usted los gigantes del agronegocio. Insiste en que la nación latinoamericana, es decir, México, no tiene la capacidad para eliminar el glifosato, uno de los plaguicidas considerados altamente peligrosos por tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. El Protocolo de Monreal, 1987, y las convenciones de Rotterdam, 1998, y Estocolmo, 2001. En contraste, funcionarios del gobierno del presidente López Obrador aseguran que México ha podido salir avante a pesar de presiones de la industria de agroquímicos. Las cifras de la producción de los últimos dos años, cuando comenzó a reducirse el uso de este pesticida, de este herbicida, así lo revelan. Como quiera, con gobierno o sin gobierno, nos están fumigando, nos están matando, nos están aniquilando, salvo su mejor opinión. Información concreta, seria y profesional. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitará Quito, Ecuador y Bogotá, Colombia, entre este miércoles y el próximo sábado, informó la cartera de Estado que dirige. De acuerdo con la institución, en ambos países, Mayorkas se reunirá con altos representantes del gobierno local, miembros de la sociedad civil y otros funcionarios estadounidenses que laboran en estas naciones suramericanas. Breves informativas internacionales. Estados Unidos ha acordado con Australia intensificar las acciones de sus fuerzas aéreas, terrestres y marítimas en el país oceánico para contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico, declaró este martes el secretario de Defensa del país norteamericano, Lloyd Austin, en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo australiano, Richard Merle. Este aumento de presencia militar incluirá rotaciones de la fuerza de tarea de bombarderos, cazas y futuras rotaciones de capacidades de la Armada y el ejército estadounidenses, precisó el alto funcionario. Por lo pronto, más vientos de guerra en el mundo. Información concreta, seria y profesional. El ejército mexicano informó sobre la detención de un líder regional del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el estado de Michoacán. La captura, según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ocurrió el pasado 4 de diciembre en el municipio de Uruapan, en el oeste del país. Según las autoridades, Armando N., es el presunto líder regional del CJNG, relacionado con tráfico de drogas, armas, robo de vehículos, extorsión y secuestro, en esa entidad. El narcotraficante recoge el escrito, estaría vinculado con la muerte de 16 personas en el municipio de Uruapan y con dos enfrentamientos armados entre integrantes de la delincuencia organizada en el municipio Nuevo San Juan Parangar y Putiro, donde hubo cuatro fallecidos, entre otros. Información concreta, seria y profesional. Rusia no se sirve de las armas nucleares como amenaza, ni planea ser el primero en utilizar este tipo de armamento, aunque la amenaza de una guerra nuclear es cada vez más evidente. Esto lo ha declarado el presidente ruso Vladimir Putin. Durante una reunión con los miembros del Consejo sobre el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos, el mandatario señaló que el arsenal nuclear ruso se encuentra en un estado más avanzado que el de cualquier otro país. No estamos locos, somos conscientes de lo que significan las armas nucleares, no vamos a ablandirlas como una navaja de afeitar corriendo por el mundo, pero desde luego partimos de que las hay, son un factor disuasorio natural, dijo el presidente ruso. Por doquier se sienten los vientos de guerra, son señales de los tiempos, señoras y señores. Apple usará microchips fabricados en Estados Unidos. Por primera vez en casi una década, declaró este martes el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, durante una visita a una planta de nanochips que la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC, está construyendo en el estado de Arizona, informa Bloomberg. Gracias al largo trabajo de tanta gente, estos chips pueden estamparse con orgullo como Made in America, declaró al tiempo que agregó que se trata de un momento increíblemente. Hasta aquí las breves informativas internacionales. Siga bien informado al día aquí a través de Entérate por si no lo sabías. Le recuerdo una vez más que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias y regreso contigo al estudio. Raúl Vázquez Medrano, muchas gracias. Cuídate hasta mañana. Información concreta, seria y profesional. Muy bien, les hemos entregado ya las breves informativas internacionales en este día miércoles 7 de diciembre de ese año 2022. Gracias por su compañía, gracias por su atención. Y a nombre de mi compañera Susan Chalenberg, le extendemos la invitación para el día de mañana, nuevamente en breves informativas internacionales. Mientras tanto, si usted quiere ampliar, si usted desea saber más, en forma más completa, más detallada, estas y muchas otras informaciones, usted puede consultar los diferentes medios de comunicación masiva en el mundo, radio, televisión y prensa escrita, además de las redes sociales, todo a nivel mundial. Nosotros, por lo pronto, le hemos entregado una vez más, las breves informativas en forma sintetizada, solamente los encabezados, los titulares de las informaciones más importantes. Gracias, pásenla muy bien. Hasta mañana. Gracias, Susan. Una presentación de Entérate, por si no lo sabías. Dirección, locución y ejecución Raúl Vázquez Medrano. Locución especial Susan Chalenberg. Supervisión, Pamín Lizárraga. Diseño gráfico, Eric Brulén. Redacción, Mariel Vázquez. No está bien. Biédicos, no está bien. No está bien. a ver que no me puso ese Platzismo. Unmo el一个 augeón. Aquí Hm, Hasta hasta. Hasta 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 hasta.